La Consellería de Sanidad ha registrado 55 fallecimientos por coronavirus y 6.713 contagios en las últimas 24 horas. Por provincias hay 1.207 nuevos contagios en la provincia de Castellón, 3.961 en la provincia de Alicante y 1.545 en la provincia de Valencia. La provincia de Alicante sigue a la cabeza en número de contagios. Solamente en las últimas 24 horas se han detectado casi 4.000 nuevos casos en el territorio de la provincia de Alicante, casi el doble que en Valencia y en Castellón juntas, casi todos en el ámbito familiar y en el ámbito social, aunque también empiezan a despuntar algunos casos del ámbito educativo. Hay que seguir las restricciones a pies juntillas y no levantar la guardia. El total de defunciones desde el inicio de la pandemia es de 4.857 personas, 585 en la provincia de Castellón, 1.746 en la provincia de Alicante y 2.526 defunciones en la provincia de Valencia. Los hospitales valencianos tienen actualmente a 4.657 personas ingresadas, 448 en Castellón con 55 pacientes en la UCI, 1.832 pacientes ingresados en hospitales de la provincia de Alicante, de los que hay 244 de ellos en la UCI y 2.377 en hospitales de la provincia de Valencia, 355 en la UCI.